Recién uno respira cuando llega el domingo a la madrugada y llega a su casa y dice, bueno, listo, salió todo como uno preveía y de una forma excelente. Pero bueno, hay que ponerle toda la onda y todo el esfuerzo posible para no cometer ningún error y que salga todo como esperamos. Muy bien. Mati, contame y contale a la gente, por favor, algunos aspectos de la fiesta. ¿Costo de la entrada? Bien. Las dos noches vamos a darle la oportunidad a la gente para que entre libre y gratuitamente, más de todo pensando en la familia y demás. El día sábado la entrada es libre y gratuita hasta las 22.30 horas, como estaba previsto la semana pasada, ¿sí? Eso no se modifica. El socio posterior a las 22.30 sigue ingresando gratis durante toda la noche y el no socio va a tener un costo de 100 pesos la entrada. Muy bien. Perfecto. Como te dije anteriormente, se pensó siempre en no perder, ¿no es cierto?, lo que es la esencia familiar de la fiesta. Y bueno, por ahí teniendo en cuenta que una familia son 3, 4, 5, le damos la posibilidad de entrar gratuitamente hasta las 22.30. El día domingo es gratis toda la noche, como siempre. Muy bien. ¿El menú qué va a haber para la oportunidad? Bien. Para repasar los precios y los menús, bueno, no tuvimos ninguna modificación con lo que tiene que ver con lo que tuvimos que suspender lamentablemente la semana pasada. La cerveza va a tener un costo de 100 pesos el jarrón de medio litro. La lata de cerveza roja, que es la que se implementa este año nuevo, también va a valer 100 pesos, es de medio litro. El rastito de vacío es a 50, el agua 50. La hamburguesa y el chorio va a tener un costo de 90. Los tallarines tienen un precio de 180 pesos. Las papas fritas con cheddar, 90 pesos. El brochet de pollo, que viene elaborado y con una guarnición de papa, va a salir 200. El chucru, que viene con costeleta de cerdo o con salchicha, el tradicional, 180. El sanguí de bondiola, que se implementa este año, va a tener un costo de 100 pesos. Perdón, perdón. 150. 150 pesos. El helado va a valer 30 pesos el palito. Y las tortas comunes, que es la alemana, va a tener un costo de 50. Y la artesanal, 90 pesos, que es el chajá y la selva negra. Muy bien, perfecto. Esos son todos los precios y lo que se va a vender en la fiesta de la cerveza este fin de semana. Muy bien. La cerveza que se comercializa es la Santa Fe. Es la cerveza Santa Fe, que es el sponsor que auspicia la fiesta. Como también el gobierno de la ciudad de San Carlos Centro, que siempre y todos los años nos da una mano y auspicia la fiesta. Y la asociación mutual, que como siempre también auspicia la fiesta. Muy bien. Mati, ¿los espectáculos musicales sufrieron modificaciones? Solamente tuvimos que modificar un solo grupo. Lamentablemente el grupo Torrente este fin de semana no va a poder estar. Tenía otro compromiso previo. Así que, bueno, bajamos al grupo Torrente y, bueno, insumamos a Los del Palmar, que es un conjunto histórico de la comunidad de Santa Fe. Hace muchos años que los queríamos traer. Y, bueno, gracias a Dios este año se nos pudo dar. Tuvimos que modificar un poco la rutina horaria, ¿no es cierto?, de lo que es el sábado a la noche. Pero por suerte se va a dar. Como para que tenga una idea de la rutina de espectáculo, para que la gente por ahí sepa, la tenemos armada de la siguiente manera. Dame un segundo. El grupo Buenas Ondas, en la noche va a hacer tres presentaciones. En lo que tiene que ver va a ser algo de cuarteto, va a ser algo de cumbia. Es un grupo, ¿no es cierto?, que se utiliza más para el baile y demás que a la gente le gusta mucho. Así que, bueno, vamos a arrancar a las 23.15, que va a ser una presentación de 40 minutos. Vamos a hacer una pausa ahí. Vuelve a arrancar a las 0.15. Esto tiene que ver también por el armado. Ellos son 12 músicos y por ahí tenemos que darle espacio, ¿no es cierto?, en el escenario a las bandas que después vengan. El grupo, los del Palmar, van a estar actuando a las 1 de la mañana. El grupo clandestino a las 2. Y, bueno, nuevamente el grupo Buenas Ondas va a cerrar a partir de las 3 de la mañana en adelante. Hasta que la gente lo disponga. Esa es la rutina, ¿no es cierto?, que vamos a hacer el día sábado. El día domingo vamos a arrancar a las 22.30 en punto. Con los chicos de la revuelta acá de San Carlos. 21.30 aproximadamente va a estar haciendo la presentación, la primera presentación, el Cuarteto Ambor. 22.30 el grupo Luna Negra. 23.30 vuelve a subir Cuarteto Ambor. Y 20.30, digamos, Luna Negra. Es la última presentación porque tenemos que cortar un ratito antes el domingo. Perfecto, muy bien. Bueno, todo previsto entonces, me imagino que hoy a la tarde ya comienza con la colocación de sillas, mesas y demás, ¿no? Exactamente, sí. A partir de hoy a la tarde ya se empieza a montar todo lo que tiene que ver con la silla, los tablones y demás, y también el sonido. Bueno, la parte del escenario. Así que, bueno, el pronóstico nos da la derecha este fin de semana. Así que, bueno, dentro de la amargura que tuvimos el año pasado, que el año pasado, la semana pasada, que tuvimos que suspender, nos guiamos mucho por los pronósticos y lamentablemente no pegó uno. Y, bueno, por eso pedirle disculpas a la gente porque la gente, viste, consultaba mucho por qué suspendieron y demás. Así que, bueno, pedirle disculpas a la gente. Hay que tomar decisiones. A veces uno la acierta, a veces uno se equivoca. Bueno, esta vez nos equivocamos. Pero la verdad que fueron dos noches extraordinarias. Pero, bueno, ponerle toda la onda para este fin de semana y que salga de la mañana.